Entendemos también y cada día con más fuerza que la academia es el soportal mayor para dirigir el esfuerzo intelectual y humano con este propósito. Eventos como el presente motivan y propician abordar el tema, cómo aprovechar, potenciar e innovar los procedimientos mineros, tendiendo a su permanencia en el tiempo y en territorio. Seamos propositivos y proactivos en este esfuerzo de aporte y conciencia por la nueva minería y nuestros países y su cada vez mayor aprovechamiento racional y sostenido. Estamos muy complacidos por la presencia de todos ustedes. Aquí están colegas de la minería y de otras profesiones, estudiantes de minas y otras carreras de las principales universidades del Ecuador, de las ciudades de Cuenca, Loja, Quito, Guayaquil, Macas. Aquí quiero saludar la presencia del ingeniero Michael Balareso, decano de la Facultad de Energía, las Industrias y Recursos Naturales no Renovables de la Universidad Nacional de Loja, con quien tenemos una relación muy estrecha entre universidades y entre directivos. Saludamos la presencia de nuestros pares y estudiantes de minería de Colombia, Chile, Perú, México y los Estados Unidos de Norteamérica. Nos acompañan también las cámaras de minería de la región y del país, empresas mineras privadas, consultoras, instituciones estatales del sector, así como colegios profesionales y prensa minera. Una mención especial a nuestros dos conferencistas del día de hoy, profesionales de primera línea que, dejando de lado sus actividades, han colaborado con nosotros en estas exposiciones. Gracias a todos y sean ustedes bienvenidos a este evento y que nos sirva para desarrollar nuestro intelecto y en nuestra, especialmente en nuestra rama minera. Con ello, pasamos entonces a iniciar la primera exposición de la tarde de este día, miércoles 22 de julio, con el tema Minería para el Futuro, estrategia de complemento al PIB Petrolero, cuyo expositor es el ingeniero Jorge Segovia Burbano de nuestro país. El ingeniero Jorge Segovia ha trabajado por más de 30 años en la industria petrolera y minera del país, posee el título de ingeniero en geología de la Escuela Superior Politécnica del Litoral y varios posgrados, entre ellos una maestría en dirección comercial en la Universidad Camilo José Cela de España, un MBA en la Universidad de Madrid y una maestría en dirección general en la UMESID de Panamá. Además, varios diplomados en gerencia de proyectos en Canadá, Argentina y España. Se ha desempeñado como director ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control Minero y coordinador de seguimiento y control minero en la ciudad de Macas. Ha sido consultor minero en empresas como Odín Main. En la industria petrolera se desempeñó como geólogo de exploración en OXI y como consultor geoscientista de Jaliburto. Su ámbito profesional incluye experiencia multicultural en países como Venezuela, Colombia y Perú, como consultor de negocios de recursos no renovables. Un buen currículum de ingeniero Segovia, amigo, ex colaborador también de nuestra Universidad de la SUAE. Y qué bueno que esté presente con nosotros. Muchas gracias. Le damos la bienvenida. Adelante, Jorge, por favor. ¿Estás sin el audio, ingeniero Segovia? Sí, perdón. Desde que me siento muy honrado de estar en este evento, quisiera agradecer a la Universidad de la SUAE básicamente por permitirme expresar mis opiniones profesionales sobre la situación actual de la industria de los recursos no renovables. Permítame un segundito que comparto la pantalla. Ahí. ¿Me pueden confirmar si todos? ¿Sí? Sí. Bueno, quisiera ir directamente a presentar la agenda. En el punto uno y dos, voy a hacer un breve resumen de la situación de la industria petrolera y la industria minera actual. Luego nos vamos a centrar en el desarrollo de una estrategia de complemento del PIB petrolero con el PIB minero, que se basa en tres puntos, básicamente. La estrategia para conseguir una gobernanza plena de los recursos naturales, el posicionamiento constante en el exterior del Ecuador como destino minero y una estrategia de combate a la minería. Con esto estaríamos garantizando el éxito de complementar o sumar al PIB petrolero toda la producción, las ganancias de la producción minera. En este slide, en el gráfico superior de la izquierda, pueden ver la producción diaria de petróleo. Está sobre los 500 mil barriles, probablemente así se mantenga durante todo el 2020. Sin embargo, a su derecha, en la parte superior derecha, ven cómo ha fluctuado y la caída vertiginosa del precio del petróleo. Y en el gráfico inferior de la derecha, ven cuál ha sido la contribución del BAP petrolero, el valor agregado, el bruto petrolero al PIB del Ecuador. Estamos hablando de alrededor del 2.8%. ¿A qué se debe este comportamiento incoherente con una producción buena, estable, un precio caótico y una baja contribución? Primero, hay un factor global en la industria petrolera, que es el exceso de producción a nivel mundial y una falta de espacio para almacenamiento. Sabemos todos que Venezuela y los países árabes son los dueños de las reservas petroleras en subsuelo. Sin embargo, es Estados Unidos el dueño de la reserva petrolera de superficie. Y ellos han estado comprando los últimos 10 años petróleo a Latinoamérica y al mundo y ahora su dueño es el precio. Son los que ponen el precio del petróleo. Y obviamente no compran o compran a bajo precio por la falta del espacio de almacenamiento. Localmente tenemos un agravante sobre esta situación mundial. El costo mundial es el costo de la producción. Cuando la Cuenca Oriente comenzó hace más de 80 años su producción, muchos pozos iniciaron con lo que se llama flujo natural, la presión natural del reservorio. Pero esto, esta condición específica, dura de un mes a dos años en el mejor de los casos. Es por eso que luego la producción petrolera del cobro pasó a una fase, a una segunda fase que se llama recuperación secundaria, en el cual a los pozos se le inyecta agua o gas para sustituir esa caída de presión y poder extraer el petróleo. En la actualidad, más del 95% de nuestros pozos, que llegan a más de 2.000, están en esta fase y su producción está declinando. Por lo tanto, es necesario pasar a una fase de recuperación terciaria, que es en la cual se inyectan químicos como surfactantes y polímeros para poder extraer el petróleo. Pero aquí no está la complicación, porque es demasiado costoso. Esto no es una estrategia que yo puedo aplicar, la que se aplica en Estados Unidos o en Canadá. No, esta es una estrategia que se diseña para la cuenca oriente, para cada reservorio, para cada compartimiento de reservorio y muchas veces se diseña por pozos. Es allí el costo elevado de la producción. Por otro lado, no hemos hecho labor de exploración por el tipo de contrato que se tenía, el contrato de servicio, no contrato de operación y no se han sustituido las reservas de producción con reservas exploratorias. Se supone que por cada 100 barriles producidos hay que sustituir un barril explorado. No lo hemos hecho y eso también sube el costo. En otras partes del mundo, lo que se llama el shale oil, el petróleo de las lutitas, que es un petróleo que está atrapado en los poros de roca muy dura, está en pañales también aquí en Ecuador. Todo esto clica en el escenario petrolero. No significa que no va a haber producción petrolera. Significa que los costos son muy altos, con el precio tan bajo resulta no económico o ponen problemas a muchas compañías petroleras. En el siguiente slide, afortunadamente, hemos comenzado con toda una era minera para el Ecuador que nos puede servir para complementar ese PIB petrolero que puede ir de picar. En la primera parte, en la parte superior, estoy mostrando la inversión de los cinco proyectos llamados proyectos de primera generación hasta el año 2045, que totaliza 5.561 millones de dólares en cinco proyectos. Los proyectos de segunda generación también aportan con su inversión de más de mil millones de dólares hasta el 2023. Escenario favorable. Estamos en el año uno de la era minera en Ecuador. ¿Favorable por qué? Porque con el descenso o posible caída de este PIB petrolero podemos complementarlo con el PIB minero. En este slide, que se refiere también a la industria minera, vemos los beneficios para el Estado de toda esta producción minera que se conviene. ¿A qué me refiero? Al impuesto a la renta, a las utilidades, a las regalías, las utilidades para los trabajadores, las regalías anticipadas, el impuesto de salida de capitales y el IVA. Totaliza entre 2019 al 2045, 10.275 millones de dólares de beneficios para el Estado. Tomemos en cuenta que hay dos proyectos que ya están en producción. Fruta del Norte se proyecta una exportación entre 2019 a 2034 de 7.880 millones de dólares y Mirador de 19 al 49 supera los 36.000 millones de dólares. Todo esto ha hecho que el Ecuador evalúe o proyecte para 2020 un PIB del 4%. Sin embargo, tomando en cuenta la situación real, las contingencias de la pandemia, las invasiones, los incendios en estos proyectos, los retrasos en estos proyectos, probablemente estemos mínimo 2% y entre 2 y 3% pienso yo que podría estar el PIB. Con este escenario favorable de inversión, con este año 1, con este inicio de la era minera, es importante diseñar una estrategia para optimizar los beneficios o las ganancias que se obtiene el Estado y para que sea óptimo también su repartición, su distribución en la sociedad. Es así como les invito a diseñar esta estrategia. Este es un esquema que estoy desarrollando en mi tesis doctoral, pero los invito a todos a ser parte de esta estrategia para complementar el PIB minero. Esta estrategia se basa en tres puntos. Primero necesitamos tener una gobernanza total de los recursos mineros. Luego necesitamos combatir la minería ilegal y además necesitamos posicionar constantemente al Ecuador como país, como destino minero. En cuanto a la gobernanza de los recursos mineros, uno de los pilares de obtener una gobernanza es el fortalecimiento de capacidades institucionales, locales y nacionales. Con un marco legal, con unas políticas sólidas que permitan la redistribución de los ingresos mineros. Se requiere también una inversión pública de calidad en capacidades humanas y productivas, donde están involucradas las comunidades mineras, la academia, los empleados públicos, la empresa privada. ¿Cuál es la idea? Tener estándar, formar toda una generación que sepa defender la sustentabilidad de los proyectos mineros. No se trata de defender la minería per se, se trata de defender los proyectos que sean sustentables y descartar, por el bien del Ecuador, los que no sean sustentables. Aquí quiero poner como ejemplo, la consulta popular que se hizo, perdón, el caso de la consulta popular en Azuay, en segunda instancia, nueve jueces muy bien capacitados declaran a un lado la posibilidad de la consulta popular porque defendían la sustentabilidad del proyecto. Otro pilar para obtener una gobernanza plena es la planificación nacional y territorial del sector minero a largo plazo. Imagínense ustedes que con el 7.5% del territorio ecuatoriano, así pequeño como lo ven, tenemos proyectos como Fruta del Norte, Mirador, Cascabel y Yurimagua. Imagínense los números que vieron en los relays anteriores, solo con 7.5% del territorio explorado. Perdón. Por lo tanto, la meta es llegar, para tener gobernanza, es llegar a una exploración detallada con un mapa geógico minero 1 en 5.000. Otro pilar de la gobernanza es el diálogo y participación multiactor, informal y transparente. Es decir, posicionar la minería sustentable en Ecuador, en cada comunidad, en cada hogar, en cada escuela, usando todos los medios sociales, usando todas las redes sociales, posicionar la minería como una labor productiva que es posible que sea sustentable. En países desarrollados, el impacto residual, después de que una actividad minera sea realizado después de 50 años, puede llegar al 2%. y esa es la idea que tenemos que posicionar. Una actividad sustentable con beneficios para la sociedad, el ambiente y rentabilidad para el Estado. que el beneficio es más salud, educación y seguridad. Dentro de este ámbito del diálogo y participación, debemos crear valor agregado en esta actividad y asegurar el encadenamiento productivo. fruta del norte, fruta del norte mirador, podría generar 500 plazas de empleo, empleos directos, indirectos, pero lo más importante es fomentar el emprendimiento y que estos tres eslabones estén juntos, estén encadenados, para que haya productividad y beneficio de la sociedad. Tenemos que asegurar mecanismos de distribución de la renta. La ley como está actualmente es fabulosa. 60% de regalías deben invertirse en zonas inmediatas al proyecto minero. 50% en proyectos de los GATS y 50% en proyectos estratégicos. Aquí hay una falencia de parte de los GATS. Desconocen la minería, desconocen cómo crear proyectos con valor agregado y con encadenamiento productivo y es la academia, es el Estado que tiene que intervenir para capacitarlos y crear estos proyectos. Porque no pueden pedir el 50% de estas regalías simplemente por extender la mano, si no presentan proyectos. Otro punto para la gobernanza es la creación de mecanismos fiscales de estabilización, ahorro e inversión acorde a la coyuntura del país. No podemos seguir despilparando los recursos mineros, no podemos despilparar los recursos mineros tal como se hicieron con los petroleros o se ha hecho históricamente con los petroleros. Todos estos beneficios para el Estado deben ir de una parte a un ahorro fiscal que sirva para incentivar la minería en el país. Tenemos que crear un esquema de progresividad de los ingresos fiscales mineros sin desalentar la inversión y con mayor armonización de normas de la región. ¿A qué me refiero con esto? Ecuador es el país que menos impuestos tiene para atraer la inversión minera. Esto es fabuloso y no queremos desanimarla ni desalentarla, pero no vamos a sacrificar los beneficios para el Estado por atraer inversión minera. Está bien al principio, estuvo bien al inicio, pero ahora tenemos que ponernos a nivel de los países como Chile, Perú y Ecuador por una vez que tengamos gobernanza plena. Es importante crear la trazabilidad, el mecanismo para tener trazabilidad total del origen de los minerales que se exportan. Cuando estuve en Alcón tuve la oportunidad de percibir que todas las personas que tienen licencias de exportación no podían justificar la proveniencia del orden y nosotros como Estado podíamos controlar porque no teníamos una capacidad para medir la ley del concentrado, la ley de cabeza, las leyes de la concentración primaria y secundaria. No sabíamos de dónde venían los metales que estaban o los concentrados. que estaban exportando. Para tener gobernanza tengo que tener aquí todos los parámetros de control de minería. El segundo punto que nos va a ayudar en esta estrategia es el posicionamiento internacional de la minería. Ecuador como destino minero, minería para el futuro. Tener presencia constante, constante durante todo el año en ferias, congresos, eventos. como por ejemplo, puedo citar aquí el Exponor de Chile, Huella Minera de Perú, el I-Mark de Australia y el PEDAC de Canadá. Son eventos importantes donde están todas las empresas más grandes, más importantes del mundo, al cual tenemos que llevarle nuestro mapa minero, nuestras reservas, nuestros proyectos, para que ellos se interesen. Sabemos que en Ecuador ya están las nueve compañías mineras más importantes del mundo, entre las cuales figura BH Billington, primera entre las top 40, entre las 40 top empresas. Está Newcrest Mining, que es la quinta, pero no podemos dormirnos en los laureles, como se dice. Tenemos que seguir posicionando en estos eventos al Ecuador como destino minero. Hay que crear ventaja competitiva como país, no solo con impuestos bajos, sino con la adopción de estándares internacionales de sustentabilidad, con el fomento del uso de certificaciones desde pequeña minería hasta gran minería, certificaciones para cuidar el medio ambiente. Esto atrae a las empresas porque crea un marco seguro para su inversión. Tenemos que garantizarle a todas las empresas la eficiencia energética y de materiales para fomentar una economía circular. Tenemos que acercar a las empresas mineras, a los inversionistas, y tenemos que garantizarle que haya fuente de energía, fuente de materiales, y estándares o fuentes de reciclar para crear una economía circular. Es importante también combatir la minería legal. Yo comencé al inicio cuando hablaba de gobernanza, hablaba de tener un marco jurídico claro y sólido, algo que le dé seguridad al inversionista. Y este es uno de los puntos claves. Combate la minería legal. Cuando estuve en Arcon, que ya no se llama así, tuve oportunidad de presenciar muchos de los puntos de minería legal. Hay 550 en total en todo el Ecuador. Estos puntos involucran aproximadamente a 3 mil mineros ilegales, y la minería ilegal mueve aproximadamente 400 millones de dólares en el país. Ahora debe ser menos porque ya nos deshicimos en Buenos Aires, en la provincia de Babura. Pero nos queda el team donde pude presenciar videos, imágenes y fotos de 20 volquetas que no son de nuestro país, que son extranjeras, haciendo minería ilegal. Debemos cortar este círculo, este círculo vicioso en el que la empresa extranjera invierte mucho dinero en explorar, en delimitar, delinear y encontrar un reservorio para que los ambientalistas la saboteen, amotinen a la sociedad y den paso, bloqueen el proyecto y den paso a la minería ilegal y a todos los delitos conexos. Es importante enfatizar que los delitos conexos son múltiples, pero hay desde el narcotráfico, trata de blancas, trabajo en condición de esclavitud, lavado de activos en la minería ilegal. Y eso si lo promocionamos en el exterior como destino minero no podemos tolerar nada de esto, tenemos que ser severos en castigar. ¿En qué resulta esto un un punto grande, grande para el Estado? Como resumen, quisiera puntualizar la gobernanza que es el eje principal de esta estrategia pasa por crear capacidades institucionales, planificar una planificación territorial, conocer 100% los recursos que tenemos para poder promocionarlos en el exterior, un diálogo y participación, una posición interna de la minería como actividad productiva sustentable en los tres términos, económico, social y ambiental y una distribución de los ingresos fiscales. Paralela a esta gobernanza tenemos que hacer un trabajo constante y de la mano con la industria privada de posicionar al Ecuador como destino minero, de la mano con la academia, de las manos con los gremios profesionales, tenemos que posicionar al Ecuador como destino minero. Para eso es imprescindible el combate a la minería ilegal. Es imprescindible que nos pongamos todos de acuerdo para desvirtuar todos los argumentos ambientalistas del agua, del árbol, que si hay que cuidarlos y si es posible cuidarlos, si es posible cuidar una fuente de agua con una actividad minera, está demostrado en todas partes del mundo, pero tenemos que tratar de desvirtuar esas aseveraciones, capacitar al cuerpo legislativo, a los periodistas, a todos los actores de la sociedad para tener gobernanza plena, combatir la minería ilegal y posicionar al Ecuador como destino minero. Eso es todo, muchísimas gracias. Gracias, ingeniero Segovia, por esta excelente exposición. Ahora presentamos a nuestro segundo ponente de la tarde, ingeniero Oscar Restrepo Baena, ingeniero de minas y metalurgia, doctor en metalurgia y materiales de la Universidad de Oviedo en España, máster en evaluación de impacto ambiental en el Instituto de Investigaciones Ecológicas en España, profesor titular en la Facultad de Minas, departamento de materiales y minerales en dedicación exclusiva de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, investigador en el Grupo de Cemento y Materiales de Construcción. Referente a sus áreas de actuación tenemos la metalurgia extractiva, materiales de ingeniería, cerámicos, síntesis de pigmentos inorgánicos y cementos, procesos de obtención, sostenibilidad en industria minera. Adelante, ingeniero. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias por tu introducción. Voy a compartir la pantalla para... Bien, ¿pueden ahora ver la pantalla? Bueno, ¿está ahora la pantalla disponible, Andrea? Sí, sí, sí. Adelante, señor. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias la Universidad de la SUAE por la invitación, muchas gracias al ingeniero Leonardo por haber facilitado que este ejercicio pudiera hacer, al decano también, al profesor Andrés, muchas gracias por la invitación, particularmente mi agradecimiento al profesor Patricio Feijó porque fue a través de él que pudimos acceder y pues tengo grandes recuerdos de la Ciudad de Cuenca y la Universidad de la SUAE precisamente por las invitaciones, hemos tenido un convenio de cooperación y colaboración conjunta desde hace ya varios años y eso ha motivado la movilidad internacional tanto de estudiantes de la SUAE que han venido a Colombia, a Medellín a hacer su estancia con nosotros y también a temas de posgrado, el tema de transferir conocimiento en los programas de maestría y doctorado en particular pues tenemos ejercicios conjuntos y al mismo tiempo nosotros hemos podido estar participando en varias oportunidades y compartiendo los cursos, yo creo que eso es un ejercicio muy enriquecedor, hemos aprendido mucho de ambas lados, la cocción académica es la base para que nosotros podamos salir adelante de las dificultades que se nos presentan y yo creo que estos ejercicios académicos que estamos teniendo son fundamentales para que eso sea, es que muchas gracias y quiero aprovechar por tu comunidad para decir de diferentes países parece que este ejercicio de abrir la frontera dentro de las dificultades que tenemos de la pandemia el hecho de poder compartir sin frontera y sin obstáculo es una oportunidad muy bonita y creo que tenemos que crecer conjuntamente la minería es un mundo muy pequeño y todos buenos amigos colaboramos bien y creo que es un espacio que tenemos que trabajar mucho más actualmente soy el presidente de la sociedad de profesores de minería el SOM es una sociedad científica internacional que viene actuando desde hace ya 250 años pero que se ha reivindicado y revitalizado en los últimos 30 años este año pues precisamente celebramos la reunión en la ciudad de medellín desafortunadamente no se pudo hacer por la pandemia pero lo vamos a hacer lo vamos a llevar en el mes de junio del próximo año así que todos están invitados para participar aquí pues el profesor Patricio Feijó así como el profesor Fernando Valencia han sido nuestros partícipes de estas reuniones y ya pues tuvieron la oportunidad de estar con nosotros pero también entre los asistentes algunos de los ex alumnos tanto en los cursos en la SOAI como en Colombia pero bueno entremos en materia yo quería compartir con ustedes hoy la experiencia del desarrollo de lo que llamamos los procesos sostenibles la sostenibilidad en la estación de minerales y lo hago con la perspectiva de presentar un poco nuestras experiencias y lo que es la minería que estamos viviendo yo creo que las condiciones mineras tanto en Ecuador como en Colombia son similares nosotros tenemos una realidad muy similares y de alguna manera pues es es lo que queremos la pregunta que nos hacemos es si la minería que hacemos hoy en día es sostenible o sea si la minería es sostenible o no es la pregunta que se hace pues también lo hacía mi interlocutor profesor Segovia que también planteaba este tema y yo creo que es una pregunta absolutamente válida para tener una idea general en Colombia se producen aproximadamente unas entre 55 a 60 toneladas de oro al año y el 80% se hacen de manera no legal no legal significa que hay de todo se habla de legalidad informalidad ancestralidad bueno hay un montón de términos que entran allí a jugar lo que está claro es que no son ni empresas grandes ni son personas que tengan títulos mineros o sea que se ajusten a la legalidad del país y aún así eso es lo que tenemos es nuestra realidad entonces ahora decía mi interlocutor planteaba que hay que combatir la minería ilegal es indudable que es una necesidad porque estas son las evidencias y con las cuales nos están catalogando con las cuales nos están mirando y con las cuales nos están evaluando y entonces presentan este tipo de imágenes y la pregunta es si esa es la minería que queremos o más bien es algo como esta no estoy diciendo no quiero referenciar en términos de tamaño en términos de grandes tamaños creo que también la minería a pequeña escala se puede hacer de manera responsable y no estoy hablando de la escala estoy hablando de lo que significa la actividad minera como una actividad económica una actividad económica que está planteada y está basada fundamentalmente en la generación de empleo en la generación de riqueza y hablo de generación de riqueza porque le entrega a los países las realidades estoy hablando del desarrollo regional es decir que la minería es una actividad que genera dividiendo de tal manera que estamos generando que nuestros territorios se desarrollen mucho mejor y dejemos de un lado la centralidad característica también de nuestros países es una actividad económica que genera inversión inversión de todo tipo no solamente nacional sino también internacional y la inversión puede generar muchas cosas aunque esto tiene pues a su lado también un tema absolutamente ideológico pero que de alguna manera tenemos que tener clases y pues esto va ligado a lo que llamamos sostenibilidad ambiental sostenibilidad ambiental pues ya la veremos un poco con más más énfasis pero lo que se trata es que estemos generando mejores condiciones para las generaciones que vienen todos esos son beneficios que esperamos de una actividad económica que debe garantizar la perdurabilidad de la de los resultados que se generan a través de ello entonces ahí viene la pregunta la pregunta es que que significa esa sostenibilidad que significa ese desarrollo que significa eso que llamamos desarrollo sostenible porque es que es una pregunta absolutamente válida eso no no es simplemente una retórica en el año 87 la comisión hace tres años esto es muy reciente antes de eso no había nada hace 33 años tenemos una una definición y en ese momento se hablaba de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer las necesidades futuras o las nuevas las generaciones propias esto ha ido cambiando un poco y se ha ido movilizando y se ha ido teniendo hacia otra perspectiva y es plantear la sostenibilidad como un paradigma es como pensamos en el futuro pero no solamente desde el punto de vista de condiciones ambientales sino también desde las condiciones sociales y económicas y cuando hablamos de condiciones sociales hablamos de condiciones políticas el profesor lo planteaba también de una manera muy clara culturales igualmente lo que vamos a hacer es mejorar la calidad de vida de los territorios fundamentalmente de eso se trata hacia eso vamos enfocados hacia allá tenemos que llevar nuestros pensamientos entonces cuando hablamos de minería o actividades mineras tenemos que pensar en un equilibrio en el balance de unas condiciones que se van a mover en diferentes ámbitos no solamente el ámbito económico el ámbito que empieza por ahí entonces la actividad tiene que mirar de manera holística de manera global de manera completa porque todas las actividades están impactando directamente y los ciclos mineros no son son de largo aliento independientemente del tamo de 1760 años en el militio esto es todo de manera artesanal estamos hablando de largo aliento estamos hablando de una condición en el tiempo y yo creo que es muy importante y por supuesto tenemos que pensar que la sostenibilidad la tenemos que plantear que plantea en equilibrio las condiciones ambientales sociales y económicas que de alguna manera es lo que plantea nosotros estamos diciendo entonces que la sostenibilidad debe mirarse bajo tres principios fundamentales el principio el fundamento de la sociedad el fundamento del medio ambiente y el fundamento económico que no debe entenderse que no deben entenderse de manera separada cuando hablamos de los principios de la sostenibilidad estamos planteando la interacción de cada uno de estos factores claro si yo quiero el equilibrio debo garantizar que las condiciones se dan de manera de manera interactuada o sea que debo interactuar para que cuando se dé una interacción entre los aspectos sociales y económicos se hable de equidad cuando se habla de la interacción entre los factores económicos y los factores medioambientales se habla de viabilidad de los proyectos y cuando hablo de la interacción entre los aspectos sociales y los aspectos medioambientales es lo que permite que en los sitios se haya posibilidad de vivienda todo ello la interacción completa es lo que garantiza que estemos hablando de desarrollo sostenible estamos hablando de algo diferente y entonces claro cuando estamos hablando de desarrollo sostenible estamos hablando de una serie de condiciones de principios que finalmente nos ha contestado Naciones Unidas en lo que llamamos los objetivos de desarrollo sostenible se han planteado 17 y todos ellos todos ellos están directamente ligados a la actividad minera o sea la actividad minera tiene que hablar del fin de la pobreza tiene que estar hablando de la finalización del hambre tiene que estar hablando de salud y bienestar estamos hablando de calidad de la educación está hablando porque claro tengo que tener personas que están directamente afectadas por ese entorno hablamos de equidad de género porque las actividades mineras tienen que dar ejemplo con respeto tenemos que hablar de agua limpia y llenamiento como uno de los puntos fundamentales y la actividad minera independiente de la escala independiente que estamos hablando de una escala pequeña mediana o grande tiene que pensar en energías asequibles y no contaminantes claro porque es que la actividad minera lo requiere requiere energía para funcionar hay que hablar de trabajo decente hay que hablar de crecimiento económico y esto no es otra cosa que calidad de vida estamos hablando de mejorar las condiciones de las comunidades que están directamente involucradas estamos hablando de que la actividad minera genere industria y debe ser innovativa y con infraestructura adecuada y perdurable es decir que genere riqueza que no se acaba con la explotación la actividad minera va en función de la reducción de la desigualdad eso es sostenibilidad cuando estamos hablando de sostenibilidad estamos hablando de eso de equidad estamos hablando de que se generan entornos de vivienda adecuada y sostenible porque las comunidades las ciudades y las comunidades deben ser sostenibles independiente del tamaño vuelvo y digo no importa que estamos hablando de una pequeña comunidad y es que eso es una cosa que tenemos que combatir en nuestros países nuestros países son demasiado centralistas supongo que también pasa en Ecuador en Ecuador tenemos por lo menos tenemos dos ciudades importantes en Colombia tenemos una que es un centro de toma de decisiones el resto estamos en en función de lo que pasa y en Colombia no tenemos una escuela de minas en una en la capital del país como si sucede en Ecuador o como sucede en Peú o como sucede en todos los países de Latinoamérica que tienen una escuela de formación minera en su capital en Colombia no lo tenemos y eso es muy importante estamos hablando de consumo responsable porque eso es un objetivo claro es que si yo estoy generando riqueza estoy generando excedentes que deben estar directamente dirigidos a la comunidad y la comunidad está en función de consumo y ese consumo es responsable porque lo que queremos es pensar en sostenibilidad a largo plazo pensar en entornos sostenibles la actividad minera genera acción por el clima por la vida marina pues la vida genera en el agua independiente que si es en el mar pues también hablamos de los ríos y hablamos de la vida en los ecosistemas porque es que la actividad minera no influye solamente cuando hablamos de medio ambiente estamos hablando del mundo físico que es el mundo de aire agua y suelo pero también estamos hablando del mundo biótico que es el mundo de la fauna y de la flora y la interacción que existe entre ellos entonces la actividad minera necesariamente tiene que afectar directamente pensando en eso la actividad minera ya lo dijimos que estaba fundamentada en el principio de la sociedad y como principio de la sociedad hay unos principios de paz justicia y consolidación de instituciones creo que no me equivoco también lo decía el ingeniero Segovia antes de mi charla y es que nosotros tenemos una absoluta ausencia de Estado en muchas regiones mineras las regiones mineras las hemos olvidado y las hemos dejado lejanas las comunidades mineras deben estar presentes y por lo tanto deben estar acompañadas de instituciones que garanticen niveles por ellos y finalmente hay que plantear lo que llamamos alianzas de creación conjunta estamos generando el crecimiento conjunto de la sociedad no de manera individual sino de manera colectiva y la colectividad crea lazos de crecimiento entonces hace instituciones fuertes pero también hace alianzas de crecimiento entonces nuestras comunidades empiezan a crecer hacia otro lado entonces cuando nosotros vamos a hablar de minería sostenible no podemos pensar únicamente en las extracciones en la extracción de un recurso a cualquier costo y de cualquier forma no tenemos que pensar de la manera en que nosotros estamos apuntando al cumplimiento de los 17 objetivos de desarrollo sostenible planteado por Naciones Unidas estamos hablando que tenemos que hablar de conservación del recurso pero si vamos a extraer un recurso tenemos que tener la aceptación de la comunidad tenemos que hacer ejercicio es que de eso tenemos que aprender de los ambientalistas que nos han bloqueado pero es que nos han bloqueado porque nosotros no hemos trabajado bien tampoco entonces nosotros tenemos que ganar la aceptación pública y eso se hace solo mediante prácticas correctas tenemos que proteger la salud de los operarios el recurso humano generar rentabilidad y generar protección de demanda es decir esto es un entorno complejo pero es un entorno que va de la mano en crecimiento conjunto y es hacia donde tenemos que ir entonces ya lo decía ahora pues el tema el tema de la estructura del sistema ambiental hacia donde debe apuntar claramente una minería sostenible es a un sistema físico un sistema biótico pero también a un sistema organizacional y que todo esto genera una respuesta económica entonces estamos hablando estamos hablando por supuesto de un entorno ambiental de un entorno social y un entorno económico es lo que entendemos como sistema ambiental completo que hace que involucren los sistemas políticos culturales y económicos que garantizan que el sistema organizacional es posible entonces la evolución no ha sido fácil para hablar de para hablar de un sistema de un sistema que llamamos ambiental sostenible una minería sostenible tenemos que pensar en cómo ha sido la evolución nosotros pensamos la sostenibilidad hasta hace muy poco ya lo decíamos el concepto de sostenibilidad del año 87 antes 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 de eso pues hablábamos sí que hay que pensar en el desarrollo que el desarrollo era aquellas actividades las actividades que generan desarrollo eran aquellas que generan rendimiento económico que generan riqueza eso es válido eso es válido pero limitado por lo tanto nosotros tenemos un análisis unidimensional pasamos a un estudio bidimensional en que pensamos que no solamente era suficiente con generar riqueza sino que al mismo tiempo teníamos que generar cuidado del medio ambiente y este es un concepto de los años 60 cuando entró el conocimiento del medio ambiente pero no es suficiente para lo que entendemos hoy como desarrollo sostenible tenemos que tener una variable adicional y es la variable de desarrollo social y creo que no me equivoco si planteo que cualquier actividad económica que se realice y por lo tanto la actividad minera como un ejemplo de esa actividad económica está en función de esas tres variables desarrollo sostenible genera riqueza cuidado del medio ambiente pero también mejora de la calidad de vida de las comunidades a eso me pierdo y por lo tanto pues eso es lo que nosotros entendemos lo entendemos hoy hemos evolucionado incluso ya no hay solamente esas tres variables sino que hay una variable más una variable adicional que es la variable temporal lo decíamos ahora nuestras explotaciones mineras son de largo alcance de largo aliento nuestras explotaciones mineras no se no se no se tiene tiempo sino que tiene una escala temporal mucho mayor entonces estamos hablando que esta nueva dimensión cambia la dinámica a la actividad minera porque entonces tenemos que pensar en cómo se van a beneficiar las diferentes generaciones claro los socioculturales sociopolíticos económicos no son estáticos en el tiempo entonces una explotación minera no va a generar en el futuro y eso tenemos que tenerlo muy pronto porque el sistema el sistema de sostenibilidad tiene que tener en cuenta ese tipo de condiciones entonces podemos pensar es posible que la minería es posible pensar que la minería sea sostenible es posible pensar que todas estas prácticas que hemos desarrollado de manera inadecuada podrían llegar a ser sostenibles sí aunque hay 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 diferentes hay autores hay autores que plantean mira acaba un recurso entonces la terminación de recursos la hace sostenible lo que pasa es que si lo miramos así es la mirada antigua es la mirada tradicional en la que yo simplemente extraigo el recurso y no pienso en nada más pero si yo voy a tener otra condición donde estoy pensando en otro tipo de capitales ya no estoy pensando únicamente en el capital natural donde estoy pensando en el recurso estoy pensando en el medio biótico ya sea natural o físico físico o biótico perdón creo que estoy pensando en las otras dimensiones entonces puedo entender que la minería como actividad económica podría contribuir significativamente al desarrollo de los territorios en los cuales están está emplazada entonces ahí aparecen otro tipo de capitales aparece el capital social y aparece el capital económico cierto otro tipo de capitales que empiezan a jugar de manera simultánea con esta condición y tanto hacen que el entendimiento sea diferente y eso es lo que se ha planteado lo que se ha planteado en el nuevo concepto de la actividad minera la actividad minera hay que pensarla de esa manera hay un caso por ejemplo un caso particular este es un territorio en Colombia bastante rico en términos de minería ancestral casi toda ella realizada de manera no legal y entonces usted encuentra que hay desempleo que hay contaminación de ríos que hay degradación de suelos que no hay formación académica adecuada de la condición entonces ahí lo que estamos diciendo es que esas actividades que hemos desarrollado no han sido sostenibles porque no se han creado las condiciones para que esos territorios crezcan y logren el bienestar comunitario sin embargo sin embargo hay que mirar eso como una oportunidad una oportunidad de cambio donde es necesaria la presencia estatal para que ese tipo de condiciones cambie para que hagamos otro tipo de minería para que en esa región encontremos que bajo condiciones adecuadas yo puedo generar menos deterioro ambiental pueda generar menor deterioro ambiental reduzca los problemas sociales aumente aumente la competitividad que tradicionalmente hacía abajo y con las nuevas condiciones yo pueda generar adecuada una vía adecuada para que el Estado haga presencia para que encontremos que una coordinación interinstitucional es necesaria y para que finalmente el recurso se pueda saber de manera tal que el beneficiado no solamente la comunidad sino también el entorno general es decir que crezcamos como país para que el territorio se plantee entonces ¿qué hay que hacer? ¿hacia dónde hay que ir? ¿qué es lo que hay que plantear? ¿cuál es el reto? y aquí que tenemos muchos jóvenes estudiantes que están planteando que están en un programa de formación de ingeniería de minas hay que pensar de manera distinta chicos los invito a pensar de manera distinta tenemos que ser disruptivos tenemos un reto muy poderoso por delante tenemos que enfrentarnos a nuevas condiciones y eso que implica cambiar de estrategia generar un manejo eficiente del recurso reducción de los impactos generar nuevas tecnologías de cambio de alguna manera buscar una mejor condición para que la haya mayor gobernanza es decir que generemos presencia estatal que las instituciones estén presentes y eso no depende de otros depende de nosotros en función de lo que nosotros hagamos tenemos que vender la resistencia al cambio a través de tecnología y tecnología no solamente aparatos tecnología también es tecnología social y tecnología cómo acercarnos a las comunidades cómo aprender de ellas cómo podemos llegar a nosotros a generar en las regiones mineras mediante el control el conocimiento el compromiso la planeación y la ejecución de proyectos mineros adecuadamente en cualquier escala porque estoy hablando de que puede ser una empresa grande como está pasando ahora en Ecuador a través de los nuevos proyectos que entran al país es que en cualquier escala yo debo tener en cuenta que es que esas son lo que debo manejar debo generar cambios culturales para que genere siempre mejora en las condiciones de vida por educación capacitación y generar modelos de empresarial de negocio porque yo lo que estoy generando justamente es que las condiciones se generen de manera adecuada aquí planteo una serie de principios que hacen que harían de la minería sostenible pues lo planteo en Colombia pero esto es válido en cualquier otro país probablemente nuestras realidades Colombia Ecuador Perú México Bolivia son muy similares en muchos temas y por lo tanto tendremos la oportunidad de interactuar de manera adecuada prácticas y éticas de negocios en sistemas de sólidos de gobierno cooperativo la minería hay que entenderla como un negocio hay que empresariarla tenemos que empresarizar ¿para qué? para que podamos entenderla de manera holística tenemos que meter con ingresar integrar todos los sistemas de desarrollo sostenible en cuando yo busco tomar decisiones hay que pensar que las comunidades están indirectamente involucradas y hay que respetar los derechos humanos y las culturas hay que generar estudiar el riesgo y generar condiciones de salud y seguro de trabajo hay un concepto de desarrollo ambiental permanente eso implica conocimiento eso implica estudios eso implica conocer el entorno porque yo afrontar enfrentar claramente la biodiversidad y respetarla y responder por ella adecuadamente usar el recurso y generar desarrollo social desarrollo económico y garantizar crecimiento institucional ya lo decíamos que ese es uno de los objetivos de desarrollo sostenible y tenemos que trabajar por lo tanto generar mecanismos y la gente tiene que enterar de lo que estamos haciendo porque es que en eso hemos fallado mucho bien entonces la manera de resumen el desarrollo sostenible no deja de ser una interacción en los diferentes ámbitos ya sea en uno o en otro sentido porque de alguna manera estamos generando que el desarrollo sostenible es función del uso del recurso del crecimiento económico y de la equidad social es decir vuelvo al tema de los desarrollos sostenibles hay que eliminar la pobreza del entorno de la humanidad y nosotros tenemos una herramienta para hacerlo a través de las prácticas de minería si nuestra actividad minera no genera equidad social no estamos haciendo bien las cosas porque el desarrollo sostenible es función de la industria extractiva la industria extractiva es una industria generadora de desarrollo y así lo tenemos que entender es decir nosotros no somos depredadores somos depredadores y lo hacemos mal pero sin la industria extractiva no es posible el desarrollo sostenible es el gran futuro ahora que nos tiene un reto muy grande que no es fácil para eso necesitamos muchas formaciones una gran competencia tecnológica es decir nosotros necesitamos no solamente como nos estamos formando estamos hablando a muchos jóvenes ingenieros que vienen en camino e incluso a muchos ya formados no solamente tenemos que tener competencias para manejar las tecnologías de cualquier tipo sino para enfrentar a resolver problemas sino también competencias sociales políticas y éticas y esta última palabra es fundamental porque nosotros tenemos que saber conversar con las comunidades comunicarnos efectivamente y tener ética responsabilidad compromiso porque es la manera en que nosotros estamos actuando en generación de nuevos tecnologías digamos son los un poco los de partir con ustedes y muchas gracias por su atención muchas gracias por su tiempo y estoy atento a cualquier inquietud que ustedes puedan tener antes de terminar yo tengo una página una página web y una un canal de youtube en mi canal de youtube van a encontrar todos una serie de videos donde hablamos de prácticas de diferentes tipos yo en general trabajo en metalurgia extractiva entonces ahí tienen un curso completo de metalurgia extractiva es completamente gratis pueden acceder a él esta pandemia nos ha permitido precisamente hacer cosas una de ellas es que ahí están mis clases son clases hay 23 clases de 30 minutos cada uno además hay una serie de conferencias de estudiantes yo tengo un grupo de grandes un grupo grande de estudiantes que en este momento están haciendo su posgrado en Estados Unidos hicimos 10 conferencias con él sobre sus proyectos de investigación ahí los tienen también y eso lo pueden acceder permanentemente de manera gratuita muchas gracias agradecemos la intervención del ingeniero Restrepo y en este momento damos paso a las preguntas tenemos una que es para el ingeniero Segovia dice usted cree que el cambio de mandatario o presidente puede afectar la situación futura de la minería en el país o cree que exista un apoyo abierto a los proyectos presentes y futuros bien la minería la minería la minería sustenta el desarrollo del Ecuador va a sustentar el desarrollo del Ecuador por los próximos 50 años tal como la dolarización es imposible dejarla es un suicidio político es un suicidio es matar al Ecuador es un homicidio para los ecuatorianos dejar la dolarización y es casi igual no desarrollar los recursos mineros no solo por la dolarización sino porque está claro que si no formalizamos la minería va a haber minería ilegal tal como dice o como dice el viceministro Benalcasa minería delincuencial es el primero que tiene la valentía que ha tenido la valentía de llamarla no minería ilegal sino minería delincuencial delictiva son básicamente esos dos puntos para sostener la dolarización hay que sostener la minería y para sostener para combatir la minería ilegal hay que sostener la minería industrial la minería formal muchas gracias ingeniero Segovia para el ingeniero Restrepo ¿cuál es el PIB minero en Colombia y cómo contribuye al desarrollo del país? Bueno es importante reclacar que Colombia no es un país minero Colombia está empezando a desarrollar proyectos mineros Colombia produce carbón es un productor importante de carbón nosotros producimos cerca de 100 millones de toneladas de carbón y producimos cerca de 60 toneladas de oro al año Colombia produce níquel 60 mil toneladas de níquel ferroníquel para ser exactos Colombia produce esmeraldas Colombia produce material de construcción eso es importante pero no producimos cobre no producimos metales en general nosotros somos un país muy minero entonces el PIB en Colombia el PIB minero en Colombia no es muy grande el PIB minero en Colombia es del orden del 3% entonces ese es un punto pues a tener el otro punto era con respecto a las actividades de restauración al desarrollo del país Oscar sí sí perdón entonces teníamos que apenas están empezando las inversiones es decir estamos hablando de que Perú tenía inversiones del orden de 60 a 60 mil millones de dólares hasta 2020 entre 2015 y 2020 estamos hablando de 60 mil millones de dólares es un número muy grande en Colombia no llegamos a esos números en Colombia estamos hablando del orden de máximo de 4 mil 500 millones de dólares en inversión minera y por lo tanto entonces no hemos creado nuevos proyectos que generen desarrollo y crecimiento en este momento hay una serie de planteamientos tenemos la posibilidad de que en los próximos cinco años puedan entrar unos cuatro proyectos nuevos a generar riqueza en el país pero pero nos falta mucho es decir no conocemos el país es que de hecho de hecho nosotros nos falta mucha exploración estamos hablando de que no nos llegamos ni siquiera al 30% en términos de de la del conocimiento del recurso en Colombia entonces creo que todavía tenemos que trabajar mucho yo creo que tenemos que generar políticas políticas de hacer crecer el PIB minero y hacer crecer que la inversión haga que se generen nuevas condiciones de proyectos para que podamos crear una nueva realidad minera listo muchas gracias tenemos otro igual para el ingeniero Restrepo de Jorge Castillo nos dice ¿cómo se realizaría la restauración de los ecosistemas degradados por la actividad minera? bueno a Jorge Castillo muchas gracias la pregunta igualmente este es un tema que tiene que ver con como la como la minería misma el cierre de las operaciones mineras restauración no son actividades que se puedan hacer de manera con receta no hay una receta no hay una una condición yo lo más importante es lo primero que todo es que uno debe planear antes de un cierre debe planear y entonces y el planeamiento debe empezar desde la misma exploración o sea desde el mismo inicio de la exploración lo primero lo segundo es que cuando ya está hay que caracterizar el daño es decir ya hay una una zona dañada hay una zona de pasivos mineros lo importante es caracterizar los pasivos mineros y en fondo de las de las respuestas a caracterización de lo que encontremos allá vamos a tener una 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 condición de 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 aplicación ¿qué pasa? nosotros hemos encontrado que para la minería a pequeña escala existen relaves mineros que tienen tanto mineral como muchas minas en el mundo por lo tanto una explotación de oro en Colombia en pequeña artesana en minería artesanal puede tener relaves y zonas perdón zonas mineras de que deben restaurarse que tienen hasta 20 gramos de oro por tonelada y eso es más que cualquier minera en el mundo entonces claro cuando tengo una cosa de eso es que yo tengo que pensar cómo lo voy a trabajar muchas gracias tenemos una más nos dice para el ingeniero Segovia ¿qué posición debe adquirir una compañía minera cuando hace todo lo posible por ejecutar un proyecto sostenible en todos los aspectos pero externalidades como la alta actividad ilegal en la zona lleva a veces incluso a esterilizar las reservas de la misma compañía pongo el caso de un municipio de Colombia donde en un año llegaron casi 8000 personas a trabajar en dicha actividad de manera ilícita La posición de la compañía es 100% ejercer su derecho a que el Estado la defienda a que el Estado haga su denuncia a la asfixería a que el Estado garantice el libre ejercicio de todo el proceso minero por lo cual se le otorgó el derecho a dinero el título es importante mencionar que las leyes en el país como toda ley escrita es fabulosa nuestra ley de minería y sus reglamentos o sus normas es una ley de primer mundo ha sido catalogada por países de religión como una ley bastante moderna en cuanto a minería sin embargo por motivos que ustedes ya conocen que no quisiera mencionar se tuerce se tergiversa se da cabida se da entrada a política a politiquería en la actividad minera que tiene intenciones básicamente de intenciones personales motivos personales hay minería ilegal en el TIN donde hay 20 bolquetas con personal extranjero hay minería que es territorio donde está el proyecto donde está además se me fue el nombre del proyecto y bueno hay varios proyectos ahí el último que fue quemado ahí en en la provincia de Morona Santiago entraron aprovechando la pandemia y fue quemado hay minería ilegal en San Carlos en San Carlos Pananza en la provincia de Zamora en territorio Saraguro entonces el estado debe garantizar las compañías privadas no tienen que enfrentarse ni tienen que tomar ninguna posición contra la minería ilegal o delincuencial tiene que acudir al estado para que el estado ponga denuncias a fiscalía se siga todo un proceso legal y los militares y los policías resguarden toda esa zona minera esa debe ser la posición de cualquier compañía privada grande mediana acudir al estado con sus órganos regulatorios y su ministerio sectorial dé el soporte para el cumplimiento o el ejercicio de sus derechos como titular minero muchas gracias ingeniero Segovia tenemos una pregunta en la plataforma de facebook de Joaquín López Abad nos dice la minería metálica en los páramos y fuentes de agua es un ecocidio por otro lado podría hablarnos por favor a cualquiera de los dos expositores de un estudio de caso específico que la minería respete los derechos de las comunidades de la naturaleza y el derecho de los pueblos a decidir sobre su desarrollo podría contestar cualquiera de los dos sí indudablemente cuando como decíamos ahora pues yo comparto previamente la posición de el ingenio Segovia indudablemente uno tiene que tener claro cuando hablamos de minería bien hecha estamos hablando de que hay responsabilidad respecto a las comunidades es que la minería no es la minería sostenible no es simplemente la extracción del recurso es lo que yo planteé a lo largo de la charla la extracción del recurso en función de la generación de riqueza de la comunidad y la generación de riqueza de la comunidad no es cuántos dólares tiene la persona es el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades que si hay una comunidad que no está de acuerdo pues no lo puede hacer hay zonas en las que no se puede hacer hay zonas en las que no se puede desarrollar una actividad minera indudablemente pero es que donde no se puede hacer es porque la gente no lo quiere hacer ni porque el estado lo permite entonces si hay una articulación entre los diferentes lo que llaman stakeholders lo que llaman los actores que actúan los actores que están presentes en la en la en la en la toma de decisiones los actores intervinientes entonces indudablemente hay situaciones que no se pueden realizar ojo con información y criterio para la toma de decisiones me gustaría añadir algo si es posible claro claro ingeniero se movía adelante lo que estamos lo que el estado debe sostener es la sustentabilidad de los proyectos si en una evaluación o en una exploración sostener es la ciudad ¿te escuchan? ¿se me escuchan? sí sí yo tengo retorno me escucho yo mismo pero bueno lo que el lo que el estado debe defender es la minería sustentable tal como dice el doctor Restrepo si durante una actividad de exploración y su respectiva población por el ministerio sectorial se seca la mente que afecta una vertiente de agua una fuente de agua un bosque protector y va a ser imposible remediar ese impacto ambiental esa minería no es sustentable no debe ser en este país ni en ninguna parte del mundo es importante recalcar que la habilidad tal como la ha expresado el ingeniero Restrepo de una forma muy técnica y clara tiene que ser sustentable en los tres aspectos social económico y ambiental si uno de esos falla es es imposible realizar ese trabajo ejemplos ejemplos de minería sustentable yo tuve la oportunidad de de vivir en Canadá de estar en Canadá en las rocas tuve oportunidad de visitar un proyecto donde bueno las Rocky Mountains las rocayosas son las fuentes de agua más importante de Canadá son las vertientes de agua más importantes de Canadá y allí se hace minería he escuchado de Finlandia he escuchado de Suecia donde igual en montañas que son las las fuentes las vertientes las fuentes de agua importantes de esos países se ha hecho minería se ha hecho minería en más de 100 años y estos proyectos ya han terminado han sido recuperados el medio ambiente ha sido renovado con un impacto del 3 a 3, 4, 2% un impacto residual en el medio ambiente tampoco somos los mineros no somos mentirosos no podemos decir que no contaminamos que no haya impacto pero lo importante es la inversión el poder de inversión que tienen los grandes capitales para hacer remediación y llegar a un impacto residual del 3 o 4% pero donde donde no es sustentable no se puede hacer para añadir un poco al tema y con lo que yo estoy completamente de acuerdo es que por ejemplo en Colombia está prohibida la mina en los países ¿de acuerdo? entonces y la definición de páramo bueno no está tan clara pero hay zonas en que si sabemos que hay un páramo donde hay páramo no hay para minería usted puede tener todos los recursos que quiera pero si hay un páramo y existe una regulación sobre el páramo sobre el páramo no es minería ya está es decir está claro desafortunadamente y pasa en Colombia tenemos y más que ilegales criminales porque el término ese término hay que andar manejando con cuidado que van e ingresan a la zona que está prohibida y entonces se anexia se asocia es que entonces esos son los mineros no el tema de criminalidad no es un tema de nosotros es un tema de la policía o del ejército ellos son los que tienen que encargar de eso nosotros estamos hablando como académicos como técnicos como científicos como personal que respetamos la ley respetamos la regla del juego y la ley y la regla del juego en Colombia dice que en los páramos no hay minería entonces no se hace minería en los páramos muchas gracias vamos a leer otro comentario otra pregunta más tenemos de Cristian Brito pregunta para el ingeniero Jorge Sebovia ¿cómo generar conseguir o preservar el desarrollo sostenible en zonas de conflictos sociales donde existen los proyectos mineros a gran escala fruta del norte y mirador que se ve afectado por minería ilegal que es permitida por las mismas personas de la zona o por la mala información o pensamientos personales de la población en general pensamientos muy ambientalistas si me permiten creo que cerré la presentación pero me gustaría volver a compartir la sesión si me permiten un segundo para mostrar los slides el slide nuevamente la mejor manera de aquí estamos la estrategia básicamente es la gobernanza plena y la gobernanza plena se basa quiero recordar esto en el posicionar la minería internamente en Ecuador como una actividad totalmente sustentable tenemos que crear una estrategia el ministerio sectorial debe crear una estrategia de socialización de los proyectos mineros no puede ser solamente responsabilidad de la empresa minera no puede ser inversión de la empresa minera el estado tiene que ir de puerta en puerta de comunidad en comunidad escuela en escuela educando sobre la sustentabilidad no educando sobre la minería y punto no queremos crear un montón de técnicos queremos crear una cultura de que existe la minería sustentable inclusive para que las mismas comunidades fiscalicen el proyecto el proyecto que es sustentable y descarten o denuncien cuando hay daños al ambiente lamentablemente ha habido minería en Ecuador también hace muchos años desde el tiempo de los incas ha habido minería pero ha sido una actividad que sí bastante informal no tecnológica recordemos que son las grandes empresas que estamos tratando de atraer que inviertan que pueden destinar hasta el 20% de su producción a remediar el impacto ambiental pero es el Estado que tiene que involucrarse plenamente para posicionar a la minería internamente en Ecuador como una actividad sustentable de esa manera vamos a permitir que la minería industrial progrese en el país y genera piquezas que se deben repartir entre todos Gracias Ingeniero Segovia tenemos un comentario de Gerardo Sebastián Peláez lo cita como comentario personal dice opino que antes de buscar medidas de mitigación recuperación para cualquier caso de contaminación ambiental deberíamos enfocarnos en medidas de prevención de contaminación en el momento de desarrollar un proyecto Gracias También tenemos otra pregunta de Juan Secobos Consulta para el Ingeniero Segovia Usted mencionó que hay 550 puntos identificados de minería ilegal a nivel nacional y alrededor de 3.000 mineros ilegales Basado en su experiencia ¿Cuál sería una propuesta para bajar este número de mineros ilegales en el país conociendo que el Estado no cuenta con el suficiente personal técnico en las entidades de control y al momento se encuentra cerrado el catastro minero nacional Bien educar a la comunidad para que sea la comunidad la que deseche esta actividad ilegal ¿Qué sucede en el TIC? Territorio Shuar ahí no entra la autoridad Alcón ha intentado entrar y nos ha recibido Alcón con disparos al aire con amenazas el Estado no puede entrar ¿Por qué? Porque la comunidad Shuar es susceptible es susceptible de esta a esta a esta actividad porque le ofrecen recursos le ofrecen dinero que el Estado no le puede ofrecer a través de fuentes de empleo entonces ellos susceptibles a esta necesidad caen esta actividad hay en el TIC por ejemplo hay 20 25 retroacabadoras hay un montón de volquetas y son extranjeros y ellos le ofrecen dinero para que de alguna manera ahuyenten a las autoridades ven la camioneta de Alcón o del ministerio y hay disparos al aire la única manera es llegar a esa comunidad entrar a esa comunidad hacerles participe de las ganancias de la producción minera generar empleo para ellos hacerles hospitales hospitales de acuerdo a su cultura no vamos a poner una tecnología de nuestra cultura más occidental que la cultura o la cosmovisión que ellos tienen sobre la medicina o sobre la salud la única manera es educarlos para que ellos mismos rechacen la actividad minera ilegal muchas gracias una pregunta para el ingeniero Restrepo ¿cómo ha manejado Colombia el tema de la minería ilegal? pues ese es un tema muy delicado porque que no se ha resuelto y no se ha manejado bien en Colombia a ver ilegal significa que no cumple la ley pero es que en Colombia hay minería ilegal minería informal y ancestral es decir hay una serie de aproximaciones diferentes y el estado no ha estado presente entonces uno tiene que tener mucho cuidado porque hay comunidades mineras ancestrales que no tienen legalidad porque no tienen un permiso del estado pero que toda la vida han trabajado en un sitio donde quizás aunque no tengan un título minero han trabajado de manera digamos propia de su condición Colombia no ha resuelto el problema eso es una cosa importante que hay que decir no lo ha resuelto la solución no es cambiar minería de pequeña escala por minería de gran escala no son nichos diferentes y ambos deben trabajar adecuadamente lo que Colombia debería hacer es entender que esas diferentes escalas existen y que esas diferentes escalas pueden coexistir eso es la gran el clave ahí la coexistencia estamos trabajando en ese sentido nosotros en la universidad hemos desarrollado actividades en ese sentido acompañando las diferentes escalas pequeña, mediana y grande pero no hemos resuelto el problema el problema no está resuelto el problema le falta mucho para llegar a una definición yo diría que hay que entender lo que es lo que sí es muy importante es identificar lo que es la minería criminal en Colombia ha existido un conflicto armado hace muchos años y en Colombia ha existido el uso de se ha buscado que esos grupos armados ilegales que han generado guerra en Colombia se han buscado formas de financiar su guerra tradicionalmente no utilizaba el narcotráfico como una forma de financiación de su guerra encontraron que el oro era mucho más factible para financiar para financiar sus actividades un kilo de oro en este momento la once está a 1850 dólares eso es una locura hemos tenido un número de esos entonces claro cuando hablamos de que un gramo puede costar unos cuarenta y tantos dólares un kilo cuesta 45 mil 43 mil dólares eso vale un kilo de oro eso es una locura un kilo de oro lo echas al bolsillo y nadie da cuenta y cuesta un dineral además es legal entonces eso ha hecho que los grupos armados ilegales en colombia utilicen la minería como una estrategia para financiarse eso no nos compete a nosotros porque nosotros somos académicos nosotros somos técnicos nosotros tenemos otra mirada distinta eso es un problema de la policía eso es un problema del ejército es un problema que tiene que resolver bajo otra perspectiva no bajo la perspectiva técnica y para eso hay que lograr una integralidad diferente lo que nosotros tenemos que tratar de trabajar es cómo hacer que el pequeño minero artesanal informal ancestral que tiene una tradición que vive de eso que no tiene un título que no tiene legalidad entre a un sistema de formalidad y coexista con las otras escalas eso no lo hemos logrado tenemos que lograrlo hay formas de entenderlo y hay ejemplos y hay ejercicios que los hemos hecho de manera puntual por aquí vi una de las preguntas que hacía Marlon sobre la manera que debería interactuar que Marlon Suárez decía que cómo debe responder las empresas ese es un ejercicio que ha sido muy interesante si ha logrado erradicar la criminalidad y llegar a unos acuerdos con los que no son criminales pero son informales eso es un tema que es muy difícil que cuesta mucho porque ponerse de acuerdo y llegar a unas condiciones de entendimiento es muy complejo pero se podría intentar se podría desarrollar hay ejemplos hay ejemplos bonitos no solamente en Colombia también conozco en Perú donde se han llegado a acuerdos de coexistencia entre las diferentes escalas de minería ojo entre aquellos que no son legales para el Estado pero que no son criminales y eso hay que tenerlo con mucho cuidado Muchísimas gracias bueno por honor al tiempo agradecemos todas las preguntas que están aún citadas en el chat como lo decía por honor al tiempo no podemos leer todas pero les recordamos que seguimos la siguiente semana damos gracias a todos por habernos acompañado en esta primera jornada recuerden que el link de la siguiente semana será el mismo del día de hoy para que puedan acompañarnos a sus mails llegar a los temas y ponientes de la siguiente jornada que será el miércoles 29 de julio a las 17 horas recuerden que tenemos de expositores al ingeniero John Bolaños Moreano de Ecuador con el tema minería como soporte al desarrollo del Ecuador y también al expositor Rafael Mateus Hoyos de Colombia con el tema licencia social para operar el principal reto de los proyectos mineros de hoy les invitamos a estar pendientes de más información en nuestras redes sociales en Facebook e Instagram que nos encuentran como Facultad de Ciencia y Tecnología Universidad de la SUAE agradecemos la presencia de nuestros expositores y de todos los asistentes el día de hoy reiterando que nuestra facultad siempre estará abierta para este tipo de acercamientos y actualizaciones a temas de interés colectivo buenas tardes a todos y hasta el próximo día miércoles muchas gracias gracias